Ahí con el Gobernador Pujaro acordamos la posibilidad de esta semana misma viajar a la Ciudad de Buenos Aires para poder tener un encuentro con el futuro Ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, básicamente por la preocupación que nos genera el estado de las rutas nacionales. Es decir, acá nosotros tenemos una provincia atravesada por muchas rutas nacionales que están en estado deplorable y uno entiende la situación fiscal de la nación, la cuestión económica, pero hay obligaciones que son legales de mantener en condiciones de seguridad y de transitabilidad rutas nacionales, como la 11, como la 33, como la 34, como la 178 y otras más. ¿En la obra pública provincial hay urgencias de lo que ya se inició y lo que van a continuar, de lo que ustedes intentan iniciar como urgente y determinante para la provincia? Lo urgente hoy es la obra hídrica. Las defensas, el funcionamiento de los sistemas de bombeo y eso no solamente tiene que ver con obra pública, sino también que tiene que ver con una articulación con la defensa, con protección civil. Estamos hablando de una zona de la provincia que tiene problemas de riesgo hídrico inminente estos días. Para estos 3 meses estamos preparándonos justamente para eso. Mañana tenemos reunión con la municipalidad de Santa Fe, a las 13 horas, a las 15 horas con la municipalidad de Santo Tomé, coordinadas por la Junta de Protección Civil. Esas son las urgentes. Y estamos también ya ajustando seguramente la agilización de fondos para municipalidades comunas y comités de cuenca para todo lo que esté demorado y cuando aquí en el gobierno presentaron un proyecto para una canalización, limpieza, rápidamente poder derivarlo. En este contexto, Ministro, también se habló de poder conseguir financiamiento internacional para algunas obras. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre eso? Financiamiento hay que generarlo. El internacional demora más. Hay financiamiento también interno que las propias empresas que operan en el mercado de capitales pueden dar. Y también estamos habilitando o estudiando la posibilidad con el gobierno de Santa Fe, con el Ministro de Economía, de también eficientizar el uso de los bonos que tenemos para poder hacer obra pública. Evidentemente, estamos en una forma de gestionar los fondos que no es como la vea antes que el Estado mandaba a fondo. Y lo que sí tenemos que hacer es muy transparente, cuidar cada peso de los santafesinos porque la obra pública es costosa, es cara y hay que ser en eso muy eficientes y transparentes.